Hola a todos y cada uno de ustedes. Me complace anunciar que estamos en una ocasión muy especial. Fue un 14 de marzo del 2013 cuando se subió el primer video a este canal. Con los terroristas. Tras muchos videos inéditos que se subieron a este canal. Vamos en un carro, no podemos salir. Ayuda, pues vamos por aquí, aquí, aquí. Estamos, ahora sí, sí, la pierna la fe. Lo que pasó pasó entre tú y yo. Hasta ahí no. Yo creo que Gatul ha sido la peor película si hablamos de superhéroes. Halle Berry, sabes que te amo, pero no más. Entré a la isla y el canal albergó los resúmenes de lo que vivía capítulo a capítulo en ese épico reality que gané. No, insectos, frío, famosos. Todos querían ser líderes. Yo digo que la fogata la hagamos aquí. No, estás loca y hace mucho frío. Lamentablemente, Víctor tuvo que retirarse. Así o más alados los azules. Se lesiona a Andrea. Llega Bárbara. Sale Bárbara. Se queda Carla. Deshacen al equipo azul. Se queda Carla. Se va Víctor. Se sigue quedando Carla. En el programa de la isla te incomunicaban por completo. Así que cuando regresé a Tierra Firme y me regresaron mi celular, al prenderlo, millones de mensajes de WhatsApp empezaron a llegar. Comunícate en cuanto antes. No le hables a Talán. Nos estafaron. Los canales ya no están en anedgo de Talán. Ya no vives con el crew. El crew. El crew. Al regresar de la isla, mi estado era un estado zen. Pero todo el crew estaba en falla. Afortunadamente, una semana después de que salí de la isla y regresé a la civilización, me casé. Eso me ayudó a que regresara a una realidad un poco más amorosa. Después de casarme, vinieron como en avalancha muchos sucesos. ¡Vamos al mundial! Depresión. El wherever se fue a jugar a los murciélagos. Más depresión. No se sabe qué pecs con el crew. Aún más depresión. Fue entonces cuando la salvación, la iluminación llegó a mi vida. Un acto de fe en el que sería levantado y puesto en el camino correcto. Ese camino se llamó. Bienvenidos, mis queridos pasantes, al Sexy Time. El Sexy Time nos abrazó con muchos videojuegos y gameplays. Ese imbécil, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, idiota? Fíjate por dónde vas. Y recién llegado The Wish, de Privalia, tenemos el corazón. Nos llegó bien, empaquetadito y todo. Soy el perro del meme. Denle like al video. Ahorita no, joven. Así pasaron los videos. El canal de Luisito Kingdom creció como nunca antes lo había hecho. El canal recibió un premio a Mejor Canal Gaming. Y es chistoso porque casi nadie se acuerda de quién más estaba nominado en esa terna. En esa terna estaba Rubius, estaba Escabeche Games, estaba PewDiePie. Y este cuate que está pegando ahorita Ninja, era un chavita ahí en esa época. Y ganamos, güey. Todo era perfecto en la vida de Luisito. Hasta que un trágico accidente truncó su carrera futbolística. Eso ya todos lo sabemos. ¡Órale, a la verga! Así es, todo iba bien en el canal de Luisito Kingdom hasta que un desgraciado, un perro, me lesionó. Así es amigos, el estúpido de Félix me desgració. Ahí viene el tiro. Ahí, ahí fue justo la fractura. Hago como que no, venga, sigan todos. Pero claro que me duele, miren. Ahí vean cómo me sobo. Ahí estaba sano. Ahí ya estaba fracturado. Luisito en una pieza. Luisito en dos piezas. Luisito papi rey. Luisito roto. Feliz, triste. Vida por delante, vida destruida. Félix me cae bien. Odio a Félix. Félix tiene trabajo. Félix no tiene trabajo. Yo era un crack en los videojuegos y después de esa lesión, esta lesión, mi talento quedó paralizado. Con mi muñeca paralizada, el contenido gaming se tuvo que detener. Así que diferentes formatos llegaron al canal. ¡Soy súper cogelón! Y te voy a coger... ¿A mí? ¡No, a ti no! A las momias. ¡Ay, sí! ¡Súper cogerón! ¡Súper cogerón! ¡Me prego de la verga! ¿Está bien? ¿Puedo hablar con eso mismo? ¡No, hombre! ¡Ahí está, amigo! No, hombre. ¿Pero que soy de los top youtubers? Me vi que tenías tu programa con el güeyaera en el yunque, ¿no? No te digo que ahí nos casamos un tiempo, luego nos divorciamos por una maldita víbora que llegó a separarlo todo. ¡Yuya! ¡Sí! ¡Sí! A la par sucedían más cosas que para ponerlos en contexto, nombraré diferentes palabras con las que ustedes ubicarán la situación de ese momento. El esclavo de las visitas. Los noobs. ¿Y qué onda con el crew? Llegamos al presente. Varios videos se subieron al canal, aunque con no tanta frecuencia. Eso fue hasta que llegó el señor, Pepe Neiker, y sus peces. ¿Con la orden judicial? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Por el amor de Dios, que lo digo en el video. ¿Qué hice? Y se hizo la luz. Ya lo hizo desde su aplicación. Rapidísimo, una hora y media. Pues ya está la filtración biológica, el agua, el sustrato, roca. ¿Qué falta por agregar? Por cierto, el próximo capítulo será el miércoles siguiente y es donde culminamos la serie por completo. No te lo pierdas, güey. Pero hoy, hoy estamos en un momento especial. Después de todo este contexto de lo que fue el canal de Luisito Kingdom en estos años pasados, me congratula informarte de que se viene un gran cambio. Un giro de 180 grados en donde tendrás tú más contenido. Más caras, más formatos, más juegos. Te doy la bienvenida a Kingdom Gaming. Un canal dedicado plenamente al arte del videojuego. Con dos vertientes. La primera como plataforma de contenido. Una parrilla de contenidos varios dedicados al gaming y al entretenimiento. ¡Ah, no, Luis! Yo veía este canal por ti. Déjame decirte, amigo Mamey, que dentro de esta parrilla de contenidos estaré contigo una vez a la semana en el ya conocido Sexy Time. Ahí nos veremos en los gameplays extremos. ¡Oh! ¡Oh! Una, dos. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eso es tan fuerte! En los Royal Rumble, youtuberos. ¡Todo! Y en eso llega Forever White, la cabra de YouTube. Mientras tanto aquí, Hola Soy Germán y el pelo rangel se están dando con todo. Hay odio, Jarocho. Y llega, representando la bandera gay, Sean Carlos. Fue partiendo chavos por el mundo. Trayendo el flow gay para todos. En la selección de YouTube. Y rey en la portería. Y vean nada más que delantera. Rubius, oh my fucking that. Y Che Mastroso, alias Banca. Viene. Güero. ¡Venga! ¡Oh! Señoras y señores, aquí llega el gol. Lo cierto es el capitán, güey. ¿Quién carajos es? Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¿Quién? ¿El Jaro? No puede ser. Y con recopilaciones muy de chiste, de chistosas, de lo que vivimos en los lives de Facebook Gaming. Voy por el otro. ¿Dónde está? Ahí ya te vi. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va por ustedes. ¿Sí? Ahí va. Sí, está atrás de ti. Nuestros días serán los miércoles de Sexy Time. Así que ahí nos estaremos viendo. Los demás días verás contenido que no te digo, pero que te va a gustar. Hace unos cuantos segundos, de hecho fueron 123 segundos, anuncié que eran dos vertientes. La segunda de ellas es que el reino ya tiene equipo de gaming. Con ustedes los héroes que nos llevarán a la gloria. Iniciamos con la presentación. ¿De qué manera? Él es morecito. Bueno, hola, mi nombre es Oscar Montes, mejor conocido en el idioma como Moreno. Ahora vámonos directamente con el siguiente, él es el rey del after. Soy Diego. Soy el rey del after. Él es guapo, él es fuerte, él es Neil. Buena gente, yo soy Cristian Vázquez, mejor conocido como Neil. Y podría tener todas las estrellas en sus manos. Él es DK. Hola, me llamo Miguel, tengo 22 años. Y dentro de Rainbow Six me conocen como DK o DK. Guapo, varonil y formal. Él es Keki. Hola, qué tal a todos. Mi nombre es Enrique González Acuño. Mejor conocido como Keki 13 o Keki nada más en el mundo del gaming. Y desde la galaxia, Obi-Juan Kenobi. Hola, soy Carlos Estrada. Dentro del juego me conocen como Obi-Juan Kenobi u Obi, que es mi apodo más popular. Ellos son Kingdom Gaming, la escuadra a la cual te pido que si te enamoran, que si te sientes identificado con ellos, o simplemente te caen bien, o también te gusta como juegan, te nos unas en esta campaña de conquista por los títulos de gaming que hay en la Tierra Alta. Hace unos días, Kingdom Gaming tuvo su primera final de ascenso. Un torneo de Rainbow Six en donde se buscaba ascender a la liga principal. La liga Predator fue el camino en donde, tras muchos escenarios de batalla, nuestro equipo llegó a la final para enfrentarse por el ascenso contra un viejo conocido. El equipo de Ignis. Esto fue un poco de lo que sucedió en aquella épica final. Cuidado con DK que alcanza a ver a uno, sin embargo, no que es el hombre que termine encontrando a Nil y solamente va a quedar el termita. Situación complicada, es un 1 contra 5, le pueden salir por construcción, le pueden picar también por la puerta y justamente es un hombre que termina saliendo por la ventana como el mismísimo hombre araña es Abner. Su compañero le salva la espalda, aparece el rey del after con uno, le van a empezar a plantar en toda la cara. Y la escuadra de Ignis va a lograr la última eliminación de las manos de Hunter. Empiezan a salir los GH, los Good Halve, los buen, buena mitad para la escuadra de Ignis que se termina llevando este primer mapa sobre Kingdom. Bastante apretado, pero del fin de cuentas es una victoria, es una victoria. Vamos a ver qué es lo que pueda hacer el Kaid con esa TSG y del otro lado también, por supuesto, el Mute con la SMG. 15 segundos nada más en el reloj, aparece Hunter, aparece Story, rápidamente tira el Reflex y se termina metiendo. D.K. es el objetivo, le va a tratar de plantar el Zedax, tiene nada más 7 segundos, lo alcanza a escuchar atrás de él, viene con el enfrentamiento y lo manda a dormir. Good night, le dicen Story. Vemos el trabajo del plantado rápido, rápido el plantado, viene la respuesta, no lo permite, rey del after, se lleva el doble asesinato. D.K. también continuando con las bajas, aportando y colaborando, viene la respuesta final. Si quieres ver la partida completa, te voy a dejar el link en la descripción. En fin, después de diferentes enfrentamientos en aquella final, llegó la última partida. Si Kingdom Gaming ganaba, después de una remontada épica, se coronaría ascendiendo a la liga principal de la liga Predator. Liga mayor en donde tendría la oportunidad de enfrentarse contra los equipos ya grandes, Ateris, Infinity y Estral. O sea, ya pesados. No tan pesados como Kingdom Gaming, eso nunca va a existir, pero que ya llevan tiempo. En fin, esta fue la partida final. La escuadra de Ignis se ve complicado. Ahora sí, no tiene margen de error el reino que mucha gente está apoyando en el chat. La verdad es que se está haciendo presente toda la gente que quiere que Kingdom avance a la siguiente etapa de la liga Predator. Sin embargo, Ignis ya tiene este momento de respiro. No tiene, ya me parece, una buena ventaja. Se puede dar el lujo de experimentar inclusive un par de rondas. Ahora sí que bien dirían por ahí es sin miedo al éxito. Papi, piensa en tu ex, piensa en tu madre, piensa en tu hermano. Toda la carga de la ofensiva. Todas las esperanzas de Kingdom Gaming sobre la espalda del que encuentra Abner, que ya lo había derribado. Todavía quedan con vida Piscacho y Stoney. Vamos a ver, Piscacho con la mitad. Stoney con el 100. Viene la rotación por parte de Nilka, que alcanza a ver el escopeta. Cuidado, cuidado, que ya le alcanza a ver al maestro. Va a venir, lo va a encontrar, le va a tirar tremendo playfire en toda la cara y lo va a encontrar. ¡Sí, señores, sí, señores, sí, señores! ¡Y Klax por parte de Nil! Lo que acaba de hacer el jugador de la escuadra de Kingdom Gaming. Le da la ronda el uno contra cuatro. ¡Vaya pedazo de jugada del Fabric! Pensó, pensó en su ex, pensó en su hermana, pensó en su prima, en su tía, en sus amigos. Pensó en toda su familia Rams. Era sin miedo al éxito. ¡No se lo tuvo! Y ahora, una sola ronda separa estos dos equipos. D.K. empieza a plantar el Sedax. 20 segundos, el tiempo que empieza a correr. La rotación que va para arriba. Le va a tirar la granada de impacto en la parte superior. No le va a dar tiempo de cortar el plantado, pero le va a hacer bastante daño a D.K. Se van a tratar de salir, lo va a tratar de encontrar y Stoney hace lo correcto. Tiene la triple, necesita la cuadra. Se va a enfrentar a un D.K. que está bastante lastimado. Sin embargo, aparecen las marcas por parte de los defensores. Viene con el disparo, un poco de Prefire hacia la marca roja. Le va a tirar la mina Gu. Está esperando hacer el baiteo. Le va a lanzar el Prefire. Lo va a estar esperando D.K. Lo va a estar esperando D.K. Y lo va a encontrar. El terrermita de la escuadra de Kingdom. Vuelve a sacar las papas del juego. Y con esto, nos vamos al Uber Time. Y ahora, empieza a ser la torreta de maestro de las suyas. Vamos a ver. Carga exotérmica colocada en sala de fumadores. Rams 33 segundos todavía en el reloj. Tienen que ser más agresivos los chicos de Ignis. Tienen que ir sí o sí a plantar el Zedax o por las eliminaciones. Empieza la rotación por parte del Thermite. El hombre que trae el Defuser. Él será el hombre importante para meterse a plantar. Sin embargo, todavía va a tener que lidiar con D.K. Que lo va a estar esperando. Salen las granadas cegadoras. Se abre el hatch y va a venir la rotación. Va a venir la jugada por parte del Rey de la After. La rotación que va a tratar de tomar el Mute de la escuadra de Kingdom. Sin embargo, ya lo estaban esperando. Termina cayendo el Rey de la After con una con dos. Y Nilf aparece para tener la última. La escuadra de Kingdom Gaming completa el comeback. Avanza a la siguiente etapa. Ignis tendrá que esperar otro clasificatorio más para poder avanzar a la siguiente etapa de la Liga Predator. Muy bien jugado por parte de los chicos del reino. Muy bien por parte del Rey de la After. De Keke. De Nilf. Que quiero que me haga 750 mil hijos. Qué pedazo de jugador este hombre. 16 bajas se lleva a Stony. Y aún así no fue suficiente mi Rams. Aún así no fue suficiente. La escuadra de Kingdom completa el comeback. Avanza a la siguiente etapa de la Liga Predator. Y los tendremos acompañando. Nada más y nada menos. Que a Teris. A Estral. Y a Infinity. La verdad es felicitaciones a los dos equipos. Que qué gran espectáculo nos acaban de dar mi querido Alex. Adelante. Hay muchas personas involucradas en este proyecto. Las irán conociendo poco a poco a lo largo de este camino que espero recorramos juntos. Pero les aseguro que todos gritamos al unísono cuando se dio ese momento. Ellos son los muchachos. Te invitamos a que seas parte de este equipo guerrero. Acompáñanos en esta campaña de conquista. El Kingdom. Somos todos. Así que te dejo nuestras redes sociales para que nos sigas y estemos más conectados. En esta guerra. Porque así es. O sea Kingdom Gaming va por todo. Va a conquistar. Esto es como el Age of Apaya. Se vienen más sorpresas entre ellas la presentación estelar del equipo como tal. Ahorita esta es una presentación previa. Queríamos que ya conocieran al equipo, el logo, etc. Pero bueno. Ya la presentación en donde nos juntemos todos será después. Ahorita por esta cuestión de la pandemia. Complica un poco el que nos podamos reunir. Pero bueno. Una vez que se pueda. Tendrán esta presentación oficial como tal del equipo. Ya con los Gears y ya todos guapos, mameis, tatuados. Ay, increíble, güey. Va a ser muy cañón. Va a ser muy cañón. Y sí, creo que es todo. Acompáñanos, acompáñanos. Pronto todo el reino se unirá. Desembainaremos nuestras espadas y las juntaremos. Para brindar por el inicio de este peregrinar en camino hacia la gloria. ¿Quieres ser parte de él? Güey, te estoy hablando. Güey. Estoy hablando a lo loco si no respondes. Venga. Nada más di que sí, güey. Ok, a lo mejor hay alguien por ahí al lado tuyo que te va a impedir que lo digas por pena. Dilo con tu mente. Yo oí que sí, güey. Yo oí que sí, güey, eh. Ah, sí, ya quedó. Ya quedó. O bueno, dilo así. Parpadea. Si parpadeas es que sí. Venga. Parpadea, güey. Bueno, ya me quedo con el sí en la mente. Órale, güey. Estamos juntos, güey. Me das esquina, te doy esquina, güey. Venga. Juego desde aquí tengo memoria. Jugaba en casa de mi abuela con mis primos y mis tíos. Me eligieron como Indri Frager del equipo y solamente me queda decirles que no les voy a quedar mal, no les va a quedar mal sabor de boca. Voy a dar no al 100%, voy a dar 120%. Tengo que hacer un disque video para la presentación del equipo, que quién soy y todo, pero pues no sé ni para qué tengo que presentarme, si es una celebridad. Esta representa una oportunidad muy grande para mí, para demostrarme lo que puedo hacer, para demostrar a los demás lo que el equipo puede hacer y pues estoy muy alegre de que sea con Gingham. Mi deporte favorito es natación. Aparte de jugar, me dedico a trabajar en un negocio familiar, una tienda para ser más específicos, de abarrotes, por cierto. Y nos pueden ir más. Si no es de nada, nos pueden ir más arriba. Tiendo un guía. Este oye editor, ahí le cortas eso, no, porque no, porque no queremos que salgas.